Nosotros en esta instancia acompañamos este pedido de derogación del marco regulatorio porque ya veníamos insistiendo en el último tiempo a la Intendencia Romero que tome cartas en el asunto de un tema que me gusta repetirlo, pero es así, que no es de esta gestión tampoco, que ya es un tema que se ha agudizado en el último tiempo, sobre todo con la quita de subsidios nacionales también a todo lo que es el interior de las provincias. Así que vimos como positivo que se ponga al frente de este problema que es un problema que no solamente aqueja y que nos solidarizamos también con los trabajadores del transporte obviamente, pero que aqueja también a los vecinos en su vida diaria, a los chicos que no pueden ir a la escuela, a la gente que no puede asistir a sus trabajos. Me parece que había que encontrar una solución en el corto plazo que esto le da herramientas al Ejecutivo para poder hacerlo, pero también nos tienen que encontrar todas las fuerzas políticas trabajando en el mediano y en el largo plazo para encontrar una solución a este problema.